facturas. Se trata de dos facturas que suman más de 40.000 euros y corresponden al año 2009. La primera de las facturas corresponde a una idea creativa de exposición para el centenario del poeta oriolano Miguel Hernández y suma 20.532 euros. La segunda de las facturas también tiene relación con el centenario del poeta oriolano y corresponde a la coordinación y gestión con diseñadores participantes en una exposición conmemorativa. Por esta factura el ayuntamiento de Orihuela pagó 20.764 euros. Estas dos facturas fueron llevadas en el año 2009 por los concejales del Partido Popular entonces en el equipo de gobierno a un pleno municipal para ser aprobadas a través del procedimiento extrajudicial de crédito. Entonces los grupos de la oposición denunciaron que se podía tratar de un presunto fraccionamiento de pagos. Estas dos empresas, Año Cero y Espacio Cero, según denunciaron entonces los grupos de la oposición, compartían un mismo administrador, un mismo domicilio social en Alicante y un mismo objeto social. Su administradora fue concejala del Partido Popular en Alicante, ex mujer de un diputado autonómico del Partido Popular e hija de un importante cargo popular en la provincia. Así se hicieron eco numerosos medios de comunicación tras la denuncia de los grupos entonces en la oposición del ayuntamiento de Orihuela. Además de estas dos facturas que suman más de 40.000 euros por una idea creativa y por las gestiones con diseñadores participantes en la conmemoración del centenario del poeta Miguel Hernández, en el expediente que los populares llevaron al pleno para aprobarlo por el procedimiento extrajudicial de crédito, también había facturas tan escandalosas como la que corresponde a una comida para 25 personas en el restaurante en Ponte Piedra con motivo de una regata y un vino de honor. 120 euros pagó el ayuntamiento de Orihuela por comensal masiva, en total más de 3.000 euros, otros 550 euros en el vino de honor. También existía la factura del viaje en avión a Colombia, lo hizo la alcaldesa entonces Mónica Lorente y la concejala del Partido Popular Pepa Ferrando, costó 2.690 euros. También estaba la factura por renting de un turismo para la corporación municipal, 1.500 euros. También estaba la exposición de Furgús, una exposición que nunca se llevó a cabo pero que sí que se facturó 6.090 euros por ella. También había en ese expediente extrajudicial de crédito facturas que se pagaron por reconocimiento extrajudicial por parte del Partido Popular en diversos conceptos, facturas por valor de más de 30.000 euros durante el año 2009, facturas como la de un aperitivo en el servicio de la inauguración de la restauración del Arco de los Anticos de la Piedra, con un coste de 1.200 euros y otros 400 en un vino de honor de una reina de las fiestas. También se pagaron 3.000 euros por el montaje del acto de la presentación del himno de la partida rural de San Bartolomé. Y también existían en este expediente extrajudicial de crédito que el Partido Popular llevó para su aprobación en el año 2009, facturas por banquetes por más de 262 euros en un caso y otro de 400 euros por una comida con la prensa italiana.